Bienvenidos a los detalles de la información más relevante hasta el momento aquí en México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto encabezará la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer. En las elecciones a gobernador, el PAN aventaja en siete estados y el PRI en cinco. La disputa electoral para dirigir al estado de Veracruz está muy cerrada entre el PAN, PRI y Morena. En la Ciudad de México, en la elección para formar la Asamblea Constituyente Morena, encabeza las preferencias electorales, seguida del PRD y en tercer lugar se encuentra Acción Nacional. Este lunes a las 7 horas con 17 minutos se registró un sismo de 4.9 grados en la escala de Richter, con epicentro en Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. No se reportaron víctimas ni daños que lamentar. En el mundo, Pedro Pablo Kuczynski lidera la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú con 50.52% de los votos. Keiko Fujimori obtiene 49.47%. Y en los deportes, la selección mexicana de voleibol varonil regresa a los Juegos Olímpicos tras 48 años de ausencia. Gracias por su atención, lo invito a que se mantenga informado en los espacios de México al Día.